¿Qué es lo que hace? ¿A qué es lo que hace? Los tengo elegido del Prunabera con gusto para ustedes en esta noche Algo que dice Más o menos así para hacer algo a los hermanoela Uno, dos, tres Para que esas pasiones se han acabado El amor se acabará El amor y el dinero Y el orgullo se celebrará ¿Por qué no le has sabido, hermosa, en la noche? No había venido y viera Ahorita me volvió Y ahí me viene Y ahí me viene Y ahí me viene ¿Por qué no le has sabido, hermosa, en la noche? ¿Por qué no le has sabido, hermosa, en la noche? ¿Por qué no le has sabido, hermosa, en la noche? ¿Por qué no le has sabido, hermosa, en la noche? ¿Por qué no le has sabido, hermosa, en la noche? ¿Por qué no le has sabido, hermosa, en la noche? ¿Por qué no le has sabido, hermosa, en la noche? ¿Por qué no le has sabido, hermosa, en la noche? ¿Por qué no le has sabido, hermosa, en la noche? ¿Por qué no le has sabido, hermosa, en la noche? ¿Por qué no le has sabido, hermosa, en la noche? ¿Por qué no le has sabido, hermosa, en la noche? ¿Por qué no le has sabido, hermosa, en la noche? déjeme vamos a sacar cartas de abajo vamos 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 a improvisar un tema no me lo borrache porque si no es la madre entonces usted no está empezando a cantar vamos, vamos a cantar esa canción una canción que hicieron famosa hace muchos años y que en esta noche nosotros dentro del conjunto primavera vamos a tratar de improvisarla, ¿sale? hazlo que dice así, vámonos chapaquito ¡Duras! dice así, vámonos chapaquito dice, vámonos chapaquito salas, dos, tres ¿Qué significa? ¡Vocato! te creo que era la más sencilla de miedo está mira de la casa de su circumstances ¿dónde vienen range booze2 de fríos2 de fríos A sentir al miedo Donarás mi querida Por amor de la vida Podrindos el amor Hoy nos empaljó Los galletas no tendrían La voz que se veía No iré a todo el mundo Para todos muy bonitos Y estamos muy parecidos Que se aderecen por decir Que no sea más poquitón ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!